Tenemos última hora importante de Leo Messi que ha anunciado su entrenador en las garzas. El técnico argentino Gerardo, Tata, Martino, al mando del Inter Miami, expresó hoy que el empate 2-2 alcanzado por su equipo en su visita a Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF coloca a sus jugadores en una posición ventajosa de cara al próximo enfrentamiento. Comentó lo siguiente, en ambos inicios del partido, tanto en el primer como en el segundo tiempo, pusimos en riesgo el resultado. Podríamos haber perdido el partido. Destacó que en Los Ángeles y esta noche, el equipo logró obtener el resultado en los últimos minutos, comentó Martino durante la conferencia de prensa posterior al juego. A pesar de que Nashville estuvo en ventaja por 2-0, los goles de Lionel Messi y Luis Suárez permitieron al Inter Miami rescatar un valioso empate. Esto nos deja en una posición favorable para el próximo partido, los segundos 90 minutos, que serán igual de exigentes que los de esta noche, afirmó Martino. El entrenador argentino elogió la calma de su equipo incluso cuando estuvieron por debajo en el marcador y destacó su juego organizado. En términos de control del juego, mantuvimos una buena consistencia. Es posible que en ciertos momentos hayamos tenido que retroceder, pero fueron situaciones aisladas, analizó. Martino también informó que Messi, quien recibió un golpe en la pierna izquierda, no sufrió lesiones graves y se encuentra en buen estado. Leo terminó el partido bien, aunque cansado y con fatiga muscular, lo cual es comprensible, pero está en buenas condiciones, aseguró. Con respecto al rendimiento goleador, Lionel Messi del Inter de Miami se aproxima a Cristiano Ronaldo. El astuto delantero portugués, quien actualmente compite en Arabia Saudita, ha marcado un total impresionante de 877 goles en 1.209 partidos a lo largo de su trayectoria profesional de 21 años. El más reciente gol que añadió a su amplio historial fue durante el encuentro contra Al-Zabab, en el marco de la Savi Pro League, donde su equipo triunfó por 3-2. En esta temporada, CR7 ha demostrado un desempeño excepcional, acumula 28 goles y 11 asistencias en 31 apariciones, 22 en la Liga, 5 en la Champions de Asia y 1 en la Leagues Cup. A pesar de la continuada eficacia goleadora de Ronaldo, Messi no se queda atrás en esta nueva temporada de la Major League Soccer. Comenzó con un doblete en la victoria por 5-0 del Inter Miami sobre Orlando City. Y gracias a su gol frente a Nashville en el debut de la Conca Champions, Leo ha marcado 825 goles en 1.051 partidos, incluyendo Barcelona, PSG, Inter y Selección Argentina. Esto indica que, aunque Cristiano le aventaje con 52 goles de diferencia, Messi ha disputado casi 150 partidos menos, lo que refleja su impresionante eficacia goleadora a lo largo de su carrera. Atentos a lo que sucedió con Leo Messi en el debut de su equipo en la CONCACAF Champions. No fue lo único, pero por una parte, el Inter Miami logró asegurar un empate valioso frente al Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Bajo la dirección de Tata Martino, los jugadores remontaron un marcador desfavorable de 2-0, gracias a la habilidad individual de su plantilla, dando un paso crucial hacia la vuelta. Cuando las cosas parecían más sombrías para el equipo rosa, Lionel Messi surgió con un gol espectacular que revitalizó a sus compañeros. Él, 10, recibió un pase magistral de Luis Suárez en la frontal del área, y con maestría colocó el balón en la esquina lejana, dejando sin opciones al portero Willis. Un gol que evocó los mejores momentos del pasado y que demostró la determinación de Messi, quien luchó en un partido lleno de enfrentamientos contra los jugadores del Nashville. Poco después del gol de Messi y antes del empate definitivo de Luis Suárez, quien marcó de cabeza en el minuto 95 tras un centro preciso de Sergio Busquets desde el costado derecho del área, Messi sufrió un susto al quedar tendido tras un choque fortuito con McNaughton. El defensa del Nashville intentó despejar el balón en el lateral del área, pero Messi se interpuso en su camino para bloquear su disparo. En el momento del impacto, el defensor golpeó la pierna del argentino con fuerza, doblándole el tobillo por completo. Afortunadamente, Messi recibió atención médica inmediata y evitó una lesión grave. Este incidente solo fue un susto para el equipo, que ahora se enfrentará a su afición en el partido de vuelta la próxima semana. Otros equipos como Herediano, Columbus Crew, América y Rayados de Monterrey, han tomado ventaja en sus respectivas eliminatorias. Mientras que otros encuentros como Philadelphia Union vs Pachuca y Orlando Ser y Dorces Tigres terminaron en empate y se decidirán en el juego de vuelta. Ahora, ¿qué es exactamente la CONCACAF Champions Cup o la CONCACAF Liga de Campeones? Es la principal competición entre clubes de la Conferencia Americana de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe. Iniciada en 1962 como la Copa de Campeones, se juega siempre durante el segundo semestre del año. Desde entonces, la CONCACAF estableció su propia liga con equipos de Centroamérica y el Caribe, donde el campeón se clasifica directamente para la Liga de Campeones. Desde 2019, la normativa cambió y los seis primeros equipos de la Liga también se clasifican. Esto ha llevado a una expansión de la competición de 16 a 27 equipos, agregando una ronda eliminatoria adicional. Se trata de un formato de eliminación directa y el ganador se clasifica para el próximo Mundial de Clubes. El campeón y subcampeón también tienen la oportunidad de competir en otro torneo, la Copa Americana, donde se enfrentan a los finalistas de la Copa Libertadores. El Club América de México es el equipo con más títulos de la CONCACAF Champions Cup, con siete trofeos en su haber. ¿Quiénes participan en esta competición? Los seis mejores equipos de la Liga CONCACAF, el campeón de clubes CFU, el campeón de Canadá, cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos americanos. Hasta el 2023, el formato constaba de 16 equipos, pero en el 2024, la CONCACAF ha ampliado la competición a 27 equipos. ¿Cuáles son los cambios? Inicialmente se consideró expandir la competición a 50 clubes, pero esto resultó impracticable, por lo que se decidió aumentar a 27 equipos. Los equipos se clasifican a través de sus respectivas ligas, copas y competiciones regionales que se disputan cada agosto. Seis equipos mexicanos y seis estadounidenses, seis de la Copa Centroamericana de CONCACAF y tres de la Copa Caribeña de CONCACAF. Además, tres equipos canadienses y los tres mejores de la Liga Cup. Por tanto, el Inter de Miami de Leo Messi está participando en la CONCACAF Liga de Campeones, tras ganar la Liga Cup la temporada pasada frente al Nashville en una emocionante tanda de penales, equipo contra el cual debutaron en el partido mencionado anteriormente. Vamos con una importante última hora de Leo Messi. Tras la exitosa clasificación de Argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024, comenzó a surgir la posibilidad de que Lionel Messi sea uno de los tres futbolistas mayores de 23 años seleccionados. Javier Mascherano, el entrenador de la selección albiceleste, había revelado que habían estado en contacto con el talentoso Rosarino para su participación en el evento olímpico. El último desarrollo se dio hoy durante una entrevista de Mascherano en el canal deportivo Tax Sports, donde confirmó que Messi ha recibido oficialmente la invitación para ser convocado si así lo decide. Mascherano compartió lo siguiente, hemos extendido la invitación a Leo para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos y hemos acordado dialogar nuevamente al respecto. Somos conscientes de que no es una decisión fácil para él, expresó el exjugador de la selección argentina. Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de Messi respecto a participar en la búsqueda del tercer oro olímpico para Argentina, Mascherano explicó detalladamente las consideraciones sobre la carga de partidos y los compromisos con Enter Miami, así como la proximidad de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Es importante entender que Leo es consciente de que la edad comienza a influir en su rendimiento y que, a pesar de su nivel excepcional, debe administrar su tiempo cuidadosamente. No queremos incomodarlo ni presionarlo. Le hemos ofrecido la invitación con anticipación y le brindamos el tiempo que necesite para evaluar sus opciones y considerar las responsabilidades con su club. No es una decisión fácil para él, especialmente considerando los compromisos con Enter Miami y la MLS, añadió Mascherano. Y continuó, ellos, Enter Miami, acaban de iniciar la temporada y todavía queda mucho por delante, sobre todo sabiendo que también tiene la Copa América. Es una situación complicada. Acordamos volver a conversar en un futuro próximo. Le estamos dando el espacio necesario para que reflexione, confirmó Mascherano.